La Veredable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo, Nuestra Señora de la Luz. Son las 4 de la tarde. Realizamos la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. La Veredable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo, Nuestra Señora de la Luz. La Veredable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo. La Veredable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo. La Veredable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo. Gracias. 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 ¡Viva! ¡Viva! Valero. ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Gracias.